Hola, buenas, este supongo es el dueño de mía, ¿verdad? Sí, tengo los papeles Ha desaparecido mi mascota por esta zona Es un subicato pequeño de unos 50 centímetros marro ¿Quiere que me haga un informe? Hay que decírselo harta ya Mirad, 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 qué chulo, tío Mirad qué precisidad mafia rusa Es que es súper, pero es súper bonito Ay, 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 miradlo, tío Es que parece que ya me ha tomado bastante confianza, tío, qué mono Harta, 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 hermano Hay un cartel en la puerta que pone que están buscando al subicato, te lo juro ¿Quiere? Hay un número de teléfono y todo Tienes que ir a mirarlo, bro, tienes que llamar al dueño Cojones, está pasando, tío Vamos a dejarlo por aquí para que no le pase absolutamente nada Voy, voy tranquilo, tranquilo Vamos, vamos ¿Has encontrado un cartel real que están buscando al subicato? ¿En serio? Este día no puede empezar peor, mafia rusa Suscribiros todo el mundo Pum, 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 pum Para superar a Cristian Ronaldo Vamos a llegar a los millones, cuarenta mil likes en este vídeo Por esta maldita locura ¿Qué? Pero la foto no parece de aquí ¿Qué? Parece más pequeña, ¿no? Atención, ha desaparecido mi mascota por esta zona Es un subicato pequeño de unos cincuenta centímetros Marrona Parece un minigato Por favor, si alguien ve algo, informe a este teléfono Y aquí pone el teléfono Pero es que es igual Es igual que el nuestro Es igual Bro, ¿y en esa farola? No sé, no entiendo nada de lo que está pasando Real, mafia rusa Igual, bro, igual Igual, 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 igual No me lo puedo creer Lo está anunciando por toda la maldita urbanización Tú No, 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 no Atención, ha desaparecido mi mascota Es un subicato Voy a hacerle una foto al anuncio Ahora mismo Vamos a ir a casa Por raro que parezca se lo vamos a contar al subicato Y vamos a llamar ya al dueño A ver lo que cojones pasa en este vídeo Y todavía mafia rusa No ha reaccionado a los juguetes que compramos En el anterior vídeo Y todavía no es que haya comido Mucha, mucha, mucha cosa Por lo cual Amigo mío Pequeño subicatito Vamos a llamar ahora mismo A tu dueño Que te está buscando Ha puesto unos anuncios En unos carteles Que por la pinta que tienes Básicamente eres tú Pero la verdad es que Le he cogido mucho cariño Pero bueno Hay que Claro, hay que llamarlo ya Porque es que al final No es Es que no es nuestro Y punto, pelota Sí que ahora mismo estás nervioso Porque estamos llamando Literalmente a tu dueño Pero tranquilo, vale Tranquilo Tranquilo, tranquilo Hola, buenas Llamo por el anuncio Que hemos encontrado De la organización Tenemos al suricato ¿En serio? Y lo tenemos ahora mismo En una jaula Tienes que tener un poco de cuidado Porque puede morder, eh No suele, pero puede ¿Puede morder? Intenta sacarlo de la jaula Aunque puede morder Que es muy difícil Que juguete, vale Que es muy importante Que voy con ella Y voy en cinco minutos Pero escucha una cosa ¿Es él o ella? Ella, ella Vale, vale, vale Venga, nos vemos pronto Dale, vale Y me acaba de colgar O sea que tenemos que Literalmente sacarlo de la jaula Y el dueño viene en cinco minutos Vamos a conocer al dueño Pero no sé si Es que pueden pasar tantas cosas Vale Vamos a centrarnos en ahora mismo sacarlo Yo lo saco, ni lo voy a tocar Yo personalmente Me voy a atrever A sacarlo Pero la cosa es que Claro Tenemos que sacarlo Tenemos que darle un poquito De comida Vale, para que se tranquilice Y después le daremos Un montonazo de juguetes Vale Vale, mi niño Importante ahora mismo Salir de aquí, vale Porque es que Mira, mira, mira Es que parece que es súper, súper adorable Aunque haya dicho Que muerde y todas esas cosas Hay que coger como una pequeña confianza Con él, ¿no? Pero con mucho, mucho, mucho Cuidado Es que no sé si cogerla, tío No sé si cogerla Esa es la cosa Mira, está como Entre comillas Se acaba de quedar así Así que yo creo que Hay que sacarla Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Vale, la cojo, la cojo Vale, vale, la tengo Tranqui, tranquila Tranqui, tranquila Tranqui, tranquila Tranqui, tranquila Tranqui, tranquila Tranqui, tranquila Oh, qué mono, tío Es que es súper, súper, súper mona Más perrosa, por favor Tenéis que dejar 40.000 likes mínimo En este vídeo Por esta maldita precisidad Mirad Las uñas que tiene Es que literalmente Mirad, mirad Son enormes Acabo de rañar la cámara Acabo de rañar la cámara Mirad Las uñas que tiene Justamente por aquí Fijaros en esta locura, tío Y mirad esto O sea, con esto te meten un zar Pero cuida, cuida Que te muerdi Hostias, tú, hostias, tú Con esto te meten un zarpazo, bro Y literalmente te mata Vale, mi amigo pequeño Te vamos a dar ahora mismo Un poco de comida Para que te tranquilices Un poquito, ¿vale? Te vamos a dejar aquí Suelta un segundo Vale, no te vayas, eh No te vayas Sí, 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 sí Hola Sé que quieres comer Mira, mira, mira Está diciendo ¡Darme comida! Quiere los grillos, tío Quiere los grillos ¿Qué prefieres más? ¿Derecha o izquierda? ¿Quieres estos? ¿Quieres estos? Mira, mira, mira Lo está reventando Bueno, ¿y estos? ¿Y estos también los quieres? Tienes 100% más dos grillos Mi niña tranquila A ver Vamos a ponerle primero Un grill ¡Ay, se ha sacado uno, bro, aquí! Aquí, 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 aquí Otro, 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 otro Aquí, mira ¡No me lo he tirado! ¡Se lo está reventando! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Que se está metiendo Mira, se ha acabado zampar ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a llegar a querer Se ha acabado zampar a los dos Mira, tengo ahora mismo Un grillo aquí, ¿vale? Mi niña, mira Aquí, eh, mi niña Mi niña, tranquila Tranquila, mi niña Mi niña, mi niña, mi niña Pero que puta locura Pero que puta locura Se la acaba de comer de mi pie Se lo acaba de comer de mi patito, tío A ver, niña preciosa Te toca comer ahora mismo Una dieta un poco variada, ¿vale? También tienes guenillos Mira, mira, mira Mira como quiere reventárselos Parece que ya nos está tomando Un poco de confianza, ¿verdad? En plan, como que ya Aquí tenemos un montón, ¿vale? Pero espérate, tranquila Tranquila, están aquí Detrás, detrás, mi niña Aquí, mira Ahí, mi niña Mi niña, mi niña Huele Y adiós, venga Venga, chaval, a comer A comer, a comer, a comer ¡Dios mío! Todo el amor hermoso, tío Mira como lo toco mientras come ¡Qué mona! ¡Qué mona! Mi niña Mi niña, tranquila Que hay muchos todavía Real, si este video Llega a 40.000 likes En el siguiente video Pruebo un maldito crillo 100 partili de coña, bro 100 partili de coña Un crillo, una lombriz Lo que va a ser un t-like Vale Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña ¡Oh! ¡Oh! ¡Me acabo de morder! Real que casi me acabo de morder Tranquila Chicos, chicos Me está llamando Me está llamando Creo que es el dueño ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Se escucha algo de fondo? ¿Hola? Escucha, pero no se oye Pero bueno Ahora ya me ha llamado sin querer Sí, no, no Si me ha llamado Es que está aquí, ¿no? Digo yo Por lo cual, Mafia Rusa Vamos a ver si está el dueño aquí Te vamos a poner ahora mismo a la jaula Para que venga el dueño Y ya está, ¿vale? Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Oye, vamos a ir a hablar Con el dueño ahora mismo Buah, me va a dar muchísima Pero que muchísima pena Realmente entregar Al pequeño suricato Que bueno Y yo ya le tengo como un nombre Entre comillas Que se llama mi niña Pero bueno Buah, estoy ahora mismo súper nervioso ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? No me lo puedo creer ¿Qué cojones es eso? Sí, ya está de coña, bro ¿Hola? Pero es que no hay nadie ¿Hola? Es que no entiendo absolutamente nada ¿Qué es esta maldita caja? No me puedo creer lo que hay aquí ¿Qué hay? Quiero que todo el mundo se suscriba Ahora mismo para saber lo que hay en la caja 40.000 likes Hay que llamar al dueño urgentemente Pero, ¿se escucha? ¿Pero qué hay? Hacerme clase, por favor Vamos a llamar al dueño ¿Qué hay en la caja, bro? Venita ¿Qué es lo que hay dentro? No estoy viendo Mira ¿Hola? Eh, hay que llamar al dueño ya ¿Qué es lo que hay en la caja? Hay que llamar al dueño ya ¿Y quién ha dejado eso ahí? Chavales, no lo podéis ni imaginar ¿Hola? ¡Mía, mía, mía! No, no, no No, no, no Bro, Spiderman, bro Bro, bro, no, no, no No puede subir No puede subir No puede saber esto Vamos a ponerle pienso Eso sí Vamos a ponerle un poco de cositas ¿Verdad? Vamos a ponerle un poco, ¿eh? Pero solo un poco Mi niña no estés tan agresiva A ver, bro ¿La puedo coger? ¡Eh! ¿Habéis visto que me lo acabo de tirar, verdad? En plan, ha hecho así con la mano y me lo ha tirado Lo primero que te tenemos que enseñar, mi niña Mira, ven ¿Pero esto nos lo ha regalado el dueño, tú crees? ¿Esto de quién es? Llego con la dueña ¿Hola? A ver, es muy raro, bro ¿Sí? Nada, que ¿dónde estás? Que muchas gracias Muchas gracias, ¿por qué? Estoy llegando ¿Cómo que estás llegando? Pues estoy llegando todavía ¿No nos has dado tú ningún regalo para el shurikato? Yo, si todavía no he llegado Bueno, llevo un minuto, chico Dejate hacer el tonto Y me cuelgas Bueno, que dejemos de hacer el tonto De que entonces sí quieres el regalo ¿Pero no crees que se está poniendo un poco agresivo Por el tema del shurikato también? Eh, no entiendo nada O sea, que el regalo no es del dueño Porque el dueño ahí está ¡Eh, para! ¡Para! Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña Ven, mi niña, mi niña, mi niña Bueno, yo ni la toco, eh Mi niña, mi niña, tranquilo Lo del regalo me parece ya un poco sospechoso No entiendo nada de lo que está pasando A mí me parece ilusión al principio, tío Se llama Mía Se llama Mía Y le está reventando la chancla a mi compadre Yo me pensaba, me había hecho ilusión Y me pensaba que iba a decir el dueño más Pues quedársela Claro, yo también me había hecho ilusión Es como que el dueño nos había dado esto Esto como, quédatela Cuídala, pero No te dan nada ¿Está chulo? ¿Está chulo? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta ese color? ¿Te gusta ese? ¡Mira, mira! ¡Le gusta! ¡Me gusta! Toma este Vale, la cosa es, mi niña, ¿cómo te ponemos esto? Porque esto tiene como varios ¡Ah! Vale, por aquí supongo que va la cabeza Por aquí supongo que van las patas Y por detrás, pues, las patas ¡Holo! Se me ha acabado de subir, se me ha acabado de subir Mi niña, mi niña Que ya sé que me quieres mucho tú Pero, pero que te vamos a poner esto, ¿vale? Para que no pases tanto frío Mi niña, mira Mi niña, ¿te gusta? La cosa es muy importante ¿Cómo te ponemos esto, eh? Real que este bicho necesita mucho calor Por lo cual hay que ponerle esto Aunque se vean recomidas Obviamente, pues, que Mía ahora mismo no confiará mucho en nosotros Por lo cual estará ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Vale, cuidado Cuidado, cuidado ¡Te está rascando la cámara planera! Mía, mía, mía Pasa la cabeza por aquí Ahí está ¿Lo tenemos? ¡Chill! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Qué chulo! ¡Qué guapa! ¡Mira cómo ha caído el bicho! ¡Mira cómo lo reo le quiere! ¡No te lo te la gajas! ¡Pues, sí, la gaja, ahora! ¡Míralo! ¡Quiero jugar conmigo! ¡Quiero jugar conmigo tú, eh! ¡Quieres jugar conmigo! ¡Paga, paga, paga, paga! Siente bastante cómoda conmigo, eh! ¡Eh, mía, mía! ¡Oh! Por ahí, una montanitita Por aquí O sea, yo creo que estos bichos ¡Oh! Mía preciosa Creo que es la hora De darte los regalos Mía, mira Tenemos una ratilla por aquí, ¿no? Que a ti He visto por internet en el anterior vídeo Que te encantaba la ratilla Mira, mira De momento le tiene miedo Pero es porque es normal, ¿sabes? No sé lo que es Pero es mía ¡Ole! ¡Eh! Por ahí Se va por el regalo Se va por ahí, se va por ahí Se va por ahí A ver si la caza Tiene que experimentar Que no hace absolutamente nada ¿Sabes? La rata Es como que la estudiamos Y decirla caza ¡Mía! Pero de repente te ataca la rata Por aquí ¡Ja! ¡Bro! ¡No, no, no! ¡Mía, mía, mía! ¡Sabe! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Bro! Mía Este juguete le ha gustado bastante ¿Sí? Oye, pero... Yo creo que lo que más le va a fumar es el túnel, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¿El túnel? ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Mía ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez por el túnel! ¡Eso! ¡Le encanta el túnel, ¿eh? ¡Le encanta el túnel, ¿eh? ¡Está aquí! ¡Ahí, hola! ¡Eso! ¡Mía! 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 ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Mía! ¡Mía! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Mía! ¡Aquí! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Cógela! ¡Mía! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La está reventando! ¡La está reventando! ¡Le encanta la pelota también! ¡Mía! ¡Viene la ratilla! ¡Viene la ratilla! ¡Viene la ratilla! ¿Dónde es el dueño, bro? Sí, es el dueño. Toma. Se nos acabó, tío. ¿Hola? Oye, salí ya que ya estoy... Ah, vale, vale. Pues ya vamos. Eh... Yo no la quiero dejar, bro. Me encanta, tío. Yo personalmente lo que creo es... Oye, ¿y si le dices que se la compra, bro? No, tío. Es su animal. A mí me ha encantado, pero... Es que me encanta, bro. No la... Es que si yo, por ejemplo, me tengo que ir de viaje, por ejemplo, no puedo dejarla sola, tío. Yo me la quedo, bro. Tenemos que darse al dueño, tío. O sea, nos quedo. Nadie más. Piquete, quédate jugando con ella. Yo ahora mismo voy con Franel a hablar con el dueño. Dios, es que no quiero darlo, tío. Es que no quiero darlo. De verdad, pero claro, si viene el dueño, tío, yo ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿sabes? Me pueden denunciar por literalmente raptar a un bicho. Bueno, a un bicho me refiero a... A mi niño. O sea, es que no sé. Es como... Suscribiros al canal Mafia Rosa porque lo que está pasando es una tremenda locura. Y vamos a hablar ya con el dueño. Eh, hola, buenas. Hola. Eh, usted supongo que es el dueño de mía, ¿verdad? Sí, tengo los papeles. Vale, usted se llama Arturo, ¿cierto? Vale, vale. Pues... Ahora se lo sacamos. Disculpe las monetillas. No, gracias a vosotros. Perfecto. Y... Y... Te lo sacamos ya ahora mismo. Muchas gracias. Por una parte sé que hay que dárselo, pero por una parte mi corazón dice Arta, quédatelo. ¡Te encanta! Pero bueno, hay que dárselo. Bro. Eh... Ha venido el dueño. Real. Que es el dueño. Me ha enseñado hasta los papeles y que tenemos que sacar ya la mía, ¿vale? Oh, bro. Oh, qué, tío. Es que mira, tío. Tenemos que sacarla ya. Qué preciosa, bro. No, tío. No. Ya, ya, pero que ya lo sé, que yo tampoco quiero darse, tío. Pero si es el dueño de todos los papeles, tío. En plan... Mano, pero hay una posibilidad de quedárnosla. Bro. Es un animal, tío. En plan... Es que me encantaría que... Es que no quiero entrarme en líos con la policía. Oh, qué pena, tío. Mía, mía, tranquila. Vale, tranquila, mía, tranquila. Ay, qué maldita pena. Arturo. ¿Qué? Arturo. Mira, 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 tranquila. Mira, tranquila, mira, tranquila, mira, tranquila. Se habrá ido al coche, bro, o algo. Pues ese coche es imposible porque este es el coche de los jardineros. ¿Arturo? ¿Arturo? Venga, bro, ya me parece una broma, tío. Esto me está pareciendo ya surrealista. Mía, tranquila, por favor. Llámalo, bro. No, tiene frío. Hay que meterla para adentro. Mafiaros, espero que os haya encantado este vídeo. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba. Mía ahora mismo se está congelando de frío. Arturo se acaba de ir, su dueño se acaba de ir. 40.000 likes en este vídeo, ya sabéis lo prometido. Suscribiros absolutamente a todo el mundo. Seguidme en Instagram para saber absolutamente todas las noticias de este precioso bicho llamado Mía. Vamos para casa.